Siento que me muero Y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicarte que vivir y sentirlo Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No está algo bueno, no está algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida, a todos nos sorprende Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén Cuanto duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Cuanto duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido Oh 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 Aquí quedarás Por siempre en mi corazón clavado Siempre quedan No, y me parece mentira Que hoy estés allá en el cielo Quisiera estar a tu lado Me está matando el sentimiento Aquí quedarás Y como vivo sin ti Por siempre en mi corazón clavado Siempre quedan Y eternamente te amaré Para alguien que le hubiese gustado Ver mi máscara de sueño hecho realidad Para ti Aquí quedarás Fueron tantas cosas que viví contigo, no Aquí quedarás Y tantas cosas que me enseñaste Pero manda a Dios si ese es el destino Hasta hoy me parece mentira Que estés en el cielo y ya no te tengo ¿Cuánto duele vivir sin mí? Hay energía It temple occupat Guaidó 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 Guaidó